¿Qué es el Tribunal Superior Electoral? Además de eso está compuesta por un personal eficiente que le da un buen trato al ser humano. En el caso mío especialmente es recibir un trato que se puede decir de lo más digno que se le puede prestar a un abogado. En ese sentido puedo decir que me siento conforme con el servicio brindado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!